Noche Frigol 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 I'm going to talk about it What? He's going to talk about it ¿Tú te preocupes? ¿Qué? ¡Ah bon! ¡Hé! ¿Tú te preocupes por qué? Es que es lo que tú te preocupes. ¡Ah, dale! Es muy peligros, no juges con ellos. Si te tomes aquí, tú estás muerto. No hay nadie que te aseguró. Te va noyar tres o cuatro o cuatro. ¿Tú te preocupes? 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 ¿Tú te preocupes y no te preocupes? Sí, es algo. ¿Tú me preocupes por qué? Pero es muy peligroso. Yo dije que yo estoy desicidiando. ¿Tú me preocupes por qué? ¿Tú me preocupes? ¡No! No, 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 no. Gracias por ver el video.